Bienvenidos a esta semana de la Educación Técnica. Estamos celebrando la semana del ETP y hoy con la grata visita de la profesora Elizabeth Chocobar y el supervisor de zona, supervisor regional Oscar Sambonini. Bienvenidos a ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal Martín? Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes profe. La verdad que acá estamos tranquilos hoy sábado con un poquito de calor. Bueno, pues ya en nuestra zona es algo normal esto. Así que, pero bueno, acá acompañando en esta entrevista a la profe para que nos cuente ella un poquito del proyecto que está realizando en su escuela, en la escuela 3136 Vespucio de acá de la localidad de General Mosconi. Así que la vamos a escuchar después enseguida a la profe. Buenas tardes profe, bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas tardes supervisor, muy buenas tardes profe Martín. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, soy la, sí, soy la profesora Chocobar Elizabeth, profesora en tecnología de la Escuela Técnica Vespucio 3136 de General Mosconi. Así que, bueno, estoy ansiosa, ¿no? Por dar a conocer este gran proyecto realizado por la, por un equipo, por un gran equipo de docentes, acompañado también por los padres y realizado por los alumnos. Es decir, para darle una continuidad pedagógica, digamos, a los alumnos, ¿no? Precisamente. Primeramente, bueno, decirle que usted representa a nivel nacional con el proyecto Ideas, que promociona INET, y que es grato para nosotros también tener muchas escuelas que están participando y mostrando las producciones de nuestros estudiantes. En pregunta sería saber cómo, cómo se originó este, este proyecto y más o menos para que nos cuente a nosotros y a los que nos están mirando sobre estas acciones que usted está realizando con los jóvenes estudiantes. Bien, bien. Este trabajo, este proyecto, surge de una, por una necesidad. Y bueno, la idea fue de los alumnos del ciclo superior, donde, como estamos en época de pandemia, bueno, surge esto de trabajar en hacer acciones para poder, este, regresar a clase. Entonces, el grupo de docentes, los alumnos, la idea está de cómo volver a clase tratando de, con el fin de minimizar esto del contagio del coronavirus o COVID-19. Entonces, entre docentes y alumnos, hemos debatido, plantearon hipótesis, y bueno, llegaron así a formular esto, a plantearnos a hacer estos dispositivos, que son dispositivos sanitizantes realizados por los alumnos. Además, a través de los proyectos ABP, aprendizajes basados en problemas. Y bueno, teniendo en cuenta, estos problemas reales o el problema real que estamos atravesando. Y bueno, y queremos el regreso a clase, tanto los alumnos como los padres y como los docentes. Bueno, surge esta idea de los dispositivos, que sería la cabina sanitizante, el dispensador sanitizante y la alfombra sanitizante. Qué bueno, qué bueno. Esta idea, más en esta situación de pandemia, donde tenemos que cuidarnos, donde se nos recomienda que cada vez que entremos a un lugar o volvemos a nuestra casa, tenemos que sanitizarnos con alcohol o con algún elemento para no permitir que entre el vidrio a nuestra casa. Así que muy, muy buena la idea. Ahora, profe, yo le quería consultar, así nos cuente usted un poquito, este proyecto, ¿con qué área trabajaron? ¿Con qué otros docentes trabajaron? ¿Cómo lo vieron los chicos en relación a lo que están haciendo? Bien. No fue un trabajo fácil, pero no imposible, ¿no? Nos hemos reunido primeramente con el departamento de tecnología, con la parte de taller, para poder trabajar en conjunto, trabajar en equipo. En este proyecto somos muchos los docentes y varios espacios curriculares que estamos trabajando. Y hemos priorizado y contenidos para poder trabajar y para darle esa fortaleza a ese vínculo, fortalecer ese vínculo entre el docente, el alumno, ¿no? Y la familia. Es decir, hemos trabajado el departamento de tecnología con la parte de taller, ¿sí? Hemos realizado, hemos debatido a través de Zoom, después hemos reunido a los alumnos, ellos trataron de buscar información, de buscar información, de dar hipótesis, de buscar información de todo lo que hace a los dispositivos sanitizantes. Además, como el ABP tiene como centro el rol del alumno, es el que aprende, el que busca, el que elabora. Nosotros somos como guía de todo esto, los docentes. Entonces, bueno, hemos priorizado todos los contenidos y tanto los alumnos como los padres han colaborado muchísimo en esta idea. Es decir, que hubo un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Los docentes que participaron y que participarán en este proyecto, porque esto es 2021, es un proyecto 2021 que lo tenemos que seguir trabajando. Son los profesores José Valdés, la profesora Laura Posada, la profesora Siria Paricio, la profesora Ramonita Burgos, la profesora Siria Paricio, que ya la nombré, y la profesora, el profesor Olivares. Esos son los profesores, y yo, ¿no? Somos los profesores que trabajamos en este proyecto, por supuesto, con el apoyo del director Lisandro Valenzuela. Muy bien. Profe, y ahora, ¿cómo lo vieron los chicos en base al proyecto? ¿Que mostraron mucho entusiasmo? ¿Hubo alguna resistencia? ¿O tuvieron muy buena predisposición y trabajaron distinto en relación a otro tema? En relación a esto de que empezamos en marzo con esto de la pandemia, hemos venido trabajando en la parte de concientización. ¿Sí? Concientizar a la familia, concientizar a los alumnos, y de ahí partió la idea, bueno, de que algunos alumnos no tenían conectividad, digamos, salían del grupo, entonces tuvimos que buscar estrategias para que el alumno se sume, trabaje, asuma responsabilidades, se apropie, ¿no?, del conocimiento. Entonces, nos hemos reunido con los docentes para trabajar en esto de la BP. Y, bueno, y ahí fue, la idea fue de los alumnos de estos de los dispositivos sanitizantes. Es decir, para darle, ¿no?, una continuidad pedagógica a todo esto. Hubo una participación total de los alumnos, existe la participación y el trabajo colaborativo, inclusivo, la participación de los padres, que algunas veces se hacen las reuniones fuera del horario, ¿no?, de clase. Es un trabajo, es un trabajo importante para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad y para todas las otras instituciones que se encuentran en General Moscú. Así es, así es, la verdad que es un trabajo bastante importante, así que ahí creo que nos está visitando también en esta charla que estamos teniendo el director de la escuela, Lisandro Valenzuela. Buenas tardes, Lisandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dire. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, supervisor. Buenas tardes, profesora Elizabeth. Estaba escuchando recién los comentarios. Ahí también lo veo al supervisor también, Ortega, ¿te lo entendió? ¿Qué tal, profesor? Bienvenido. Sí. Gracias, un gusto. Sí, justamente estaba escuchando un poco el tema, Elizabeth me comentó. Y felicitarla, ¿no?, Elizabeth y al equipo. La verdad, cuando Elizabeth me comentó este tema de que yo hablé en su momento con Berta Carabajal para que participemos, justamente Elizabeth me comentó de esta gran idea que estaban coordinando con el profesor Valdez y con un equipo de profesores. Y creímos pertinente este proyecto en función de esta aspo que estamos viviendo y sobre todo en la práctica profesional, ¿no? Todo lo que se puede aplicar, como las distintas aristas, ¿no?, de los campos de formación, del Consejo Federal de Educación, de la 1507, del Anexo 6, de Electromecánica, de la 904. Evidentemente, todo lo que más o menos atraviese, lo hablamos con Elizabeth, lo coordinamos. Y, bueno, realmente los profesores le han dado un visto muy bueno, los alumnos han entusiasmado mucho lo de práctica profesional, Oscar. Y fíjate vos que ha sido un tema que ha sido con crece, ¿no?, ha ido impactando, inclusive ha motivado a taller también, porque hay maestros de taller también que se han ayornado al proyecto y los maestros también me han mandado distintos dispositivos, ¿no?, de palanca neumática o de accionamiento con el pie y que realmente también ha abierto otras aristas del conocimiento en el campo tecnológico, como en el campo del taller y la práctica profesional. Así es. Y con respeto, Supervisor, a la pregunta que usted me hacía, todavía no la terminé de completar. Con respecto a los alumnos que no tuvieron conectividad, que si hemos tratado de, estamos tratando todavía de llegar a ellos a través de cartillas, ¿sí? Es decir, que nadie va a quedar fuera, sino que todo el alumnado completo, yo creo que está entusiasmado y participando en este gran proyecto y que tengamos esa oportunidad de realizarlo y llevarlo a cabo. Para nuestra escuela y para nuestra comunidad, ¿no? Totalmente. Así es, profe, así es. La verdad que este año ha sido un año muy atípico para todos nosotros en educación, donde tuvimos que también aprender muchas cosas, ¿sí? El trabajar esto en la virtualidad y ponernos un poco más, digamos, prácticos en lo que es la virtualidad y obviamente que eso generó una dificultad muy grande, no solamente con nosotros los docentes, sino también con los alumnos, por el tema de la falta de conectividad en algunos casos, por falta de recursos económicos o tecnológicos por parte de alguna familia. Y bueno, y ahí está lo que vienen realizando todas las escuelas en relación al trabajo mancomunado del cuerpo docente para la elaboración de cartillas, para ver la continuidad pedagógica de nuestros alumnos, que no sea interrumpida con estos, quizás, impedimentos que tengamos con lo que es la conectividad y los recursos tecnológicos que por ahí los alumnos no tienen. Entonces, el trabajo que se realiza en la escuela y la verdad que, y trabajar de esta manera con estos proyectos de AVP, que son basados, digamos, en un proyecto que nace o surge por ahí de la idea de los propios alumnos, ¿sí? Que eso es doble mérito, porque casualmente lo toman con otro entusiasmo, por eso decía yo, de cómo lo veían los chicos de este proyecto en relación a otro. Porque cuando sale la idea de ellos también y la comparte con los docentes y los docentes están apoyándolo constantemente, como lo hacen ustedes, el sentido y la entusiasmo es totalmente distinto. Y yo creo que acá el hecho de trabajar con distintos docentes, distintas áreas, también fortalece al equipo docente y fortalece la institución porque se trabaja de forma articulada, ¿sí? Donde no solamente un área específica en la que dueña el proyecto, sino que son varias áreas que trabajan conjuntamente y van, aparte de realizar un proyecto, van evaluando, ¿sí? Cualitativamente aquellas capacidades que los alumnos vayan alcanzando a través de este proyecto. La verdad que es un proyecto muy interesante, muy lindo, muy buen trabajo lo de ustedes, profesoras, junto con el equipo docente. Así que, nada, simplemente esperar que esto continúe también para el año que viene en trabajar con este tipo de proyectos, que no sea solamente ahora, como usted lo dijo, este es un proyecto también que continúa en el 2021. Y bueno, y trabajar con los alumnos y en el cinturado. Recordando que nosotros la semana que viene también estamos en una semana nuestra, que viene una semana de educación técnica. Entonces, ¿qué mejor que los chicos en esta semana pudieran mostrar lo que están haciendo? ¿No es así, Martín? Perdón, ahí estamos. Yo tengo entendido de profesora que nos trajo también un video para compartirnos, así también celebrar la semana de educación técnica. Le pediríamos que usted lo presente y hasta mientras también ya se conecta a nuestro director, ¿no? También. Sí. Antes que nada, quisiera decir que en esta semana técnica, como todos los años, la escuela técnica brilla siempre, todos los años, y eso lo sabe el supervisor, y siempre acompañado por el director Lisandro. Y este proyecto, yo creo que es un proyecto 2021, lo debemos tratar de llevar adelante, de seguir trabajando, como lo estamos haciendo hasta ahora, y es importante, ¿no? Motivar al alumno y que ellos, digamos, tengan esas ganas de seguir participando, de seguir trabajando, de seguir estudiando, y el día de mañana para una salida laboral, ¿no? Es muy importante para nosotros trabajar en equipo, que sigamos trabajando, es un proyecto importante, tener esa oportunidad, ¿no? Porque este proyecto dispositivo sanitizante es un proyecto muy amplio y que nos va a favorecer todo, a todo, a la comunidad. Y para el año, si Dios quiere, y queremos hacer también una articulación con la escuela primaria, si Dios quiere, ¿no? Diré. Y así, justamente, bueno, se me cayó un poquito la conexión de este supervisor, parece que está muy débil la conexión hasta ahora. Y bueno, justamente uno de los temas que queremos nosotros es porque tenemos, está asco, ¿no? Y realmente tenemos este problema, queremos que también trasciende un poco la comunidad, ¿no? Y por qué no los chicos de la primaria en el tema tecnológico, que es muy importante, y es uno de los temas, digamos, que si bien es cierto no se está hablando en la articulación porque se habla de ciencias sociales, ciencias naturales, lengua y matemáticas, el tema tecnológico está omnipresente en la formación, ¿no? de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, y sería muy importante también extenderlo hoy buscando la forma de articular con tecnologías de la escuela primaria, de supervisor. Así es, Vir, así es. La verdad que la articulación con la primaria es fundamental en la secundaria, más en la educación técnica, y de pronto trabajar con un proyecto que pueda articular también con chicos de certínimo grado de la primaria, lo hace también ver en su futuro, cuando ellos ingresen en la secundaria, de cómo es la vida en una escuela técnica, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen para aprender ellos para aprender y qué capacidades van a poder adquirir con una especialidad técnica que ellos elijan? En este caso, hay otra mecánica que es la especificidad, digamos, de la escuela 31-36 de Espusio. Así que está muy interesante eso de articular, y espero que se logre, que lo puedan lograr. Entonces, estoy convencido de que lo van a hacer, porque me conozco al cuerpo docente. Así que, y bueno, espero que el año que viene podamos estar en otra situación mejor, pero amén de eso, lo sigo instando a que sigan trabajando en este tipo de proyectos. Así que, no sé si a ustedes les parece, sería lindo, profesora, que podamos ver el video. Sí, sí, vemos el video que fue realizado por los alumnos del ciclo superior. Bien. Vamos a ver. ¿Te ayudó a compartirlo ahí? Sí. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Nosotros, como alumnos, hemos aprendido a través de este problema que nos atañe a todos sobre la pandemia, a llegar a solucionar de una manera crítica y constructiva, trabajando en equipo. También cometiendo errores, pero al final, hoy nos sentimos orgullosos de nuestro gran trabajo. Lo más importante, aprendimos a hacer el sistema funcionario de la siguiente manera. Primero, en la entrada a la alfombra, luego en la cabina, y por último, al dispensador sanitizante para tomar medidas de prevención. La dispensadora la vamos a ubicar en los diferentes espacios físicos de nuestra institución. En el taller, en el sector de sanitario, en las salas de informática, en laboratorios de física química, en cada curso, en ascensores en el sector cocina, en las fotocopiadoras, en la biblioteca, en las preceptorías, en la sala de profesores, es decir, en todos los espacios que tienen nuestra institución. Con el fin de disminuir la propagación del COVID-19, su estructura son de PVC y se adaptan a cualquier tipo de ambiente y garantizan la desinfección que se realiza al entrar y al salir del establecimiento, para el cuidado del personal, de la familia y también de los útiles y las mochilas. Aún si vos te cuidas, cuidas a tu familia. Nuestra escuela está preparada para enfrentar la pandemia. Cuídate vos y nos cuidamos todos. Yo te cuido, tú te cuidas y nos cuidamos entre todos. Bueno, así es, ya vieron el video, la presentación del video, bueno, esto me emociona muchísimo. Y bueno, todas las estructuras de los dispositivos van a ser hechos por PVC, así que, y creo que también estamos pensando en hacer el alcohol en gel para poder también trabajar con otro grupo de alumnos. Así que ya tenemos hecho, tengo una parte, acá yo estoy mostrando los elementos, esto se llama el líquido. Y tenemos laboratorio físico, químico, sala industrial. Exactamente, tenemos que trabajar en el laboratorio, es decir, va a ser un trabajo, como yo ya le dije, un trabajo extenso, es un trabajo que nos tenemos que movilizar, y bueno, y los alumnos, ellos son los que nos dan ese incentivo para poder seguir trabajando, ¿no? Así que, nada más. De excelente, la verdad, es felicitarlos, principalmente en una semana que históricamente la ETP siempre muestra grandes producciones, no está de más decir que la escuela 31-36 siempre ha demostrado eso, compromiso de los docentes, innovación y sobre todo ese cariño extra que se le da a nuestros estudiantes. Nos gustaría a nosotros, como un objetivo también de estas emisiones que estamos realizando en vivo, o sea, que salen por el canal EduTécnica Salta, que estamos inaugurando también, queremos escuchar palabras para nuestros jóvenes estudiantes que también están viendo y para que continúen conectándose con nosotros en esta bimodalidad. Así que, bueno, doy paso a eso. Muchas gracias por mi parte. Bueno, yo más que nada, desearles una feliz semana, la semana que viene, la Semana de Educación Técnica, decirles a nuestros alumnos que a pesar de las circunstancias que tuvimos este año con relación a la pandemia, muchos continuaron con sus estudios, a pesar de todas las dificultades y eso denota el compromiso que tienen los alumnos de adquirir conocimiento, de adquirir capacidades en una escuela técnica. La verdad que eso me orgullece a todos los docentes de ver que nuestros alumnos tienen ese compromiso y, bueno, desearles una muy buena semana de Educación Técnica y que continúen así, continúen estudiando, mejorando, como algo, digamos, te quiero contar algo que hace referencia a esto del compromiso docente. Nosotros acá en el Departamento de San Martín venimos recibiendo becas ya hace bastante años, más del 2013 en adelante, becas al mérito, todos los estudiantes de la escuela técnica en el departamento, y en esa época en la escuela técnica había 50 becados. Hoy hay, este año hubo 109 becados, eso quiere decir que en estos últimos años muchos chicos se esforzaron en sus estudios, trabajaron, cumplieron, y hoy tenemos un gran número de becados a través de una fundación, la Fundación Roque y Tec Petrol, y una de las escuelas donde tienen mayor cantidad de becados, es casualmente la 31-36. Así que, la verdad que eso también da lugar a felicitar a los alumnos y al equipo docente y directivo de la escuela. Así que, te deseo una feliz semana de Educación Técnica a todos y, bueno, seguramente nos estaremos encontrando muy pronto una vez que pase esto de la pandemia. Bueno, gracias Oscar, excelente, como dijo aquí el supervisor, realmente de que está Oscar con nosotros una bisagra muy importante en el norte argentino, organizador de muchos eventos, de la hermandad de las escuelas técnicas de San Martín, y sobre todo del aspecto de ser un emergente, respecto a la conexión de la educación técnica con las empresas, que realmente apunte el objetivo técnico en la formación profesional y el tópico técnico que tienen las escuelas secundarias en ese sentido. Y, realmente, Oscar nos ha coordinado perfectamente en estos años, de los cuales estamos agradecidos. Todas las personas que somos de una estirpe técnica muy tecnológica, muy importante, ¿no? Y decirle a todos y a todos los alumnos de Educación Técnica que esto va a pasar como pasa todo en la vida y que van a venir tiempos de disfrutes, tiempos de estar presentes, de poder abrazarnos, de poder concretar el tópico, sobre todo, como dice la tecnología, ¿no? Como dice Sócrates, ¿no? Sócrates, cuando habla de la parte técnica, ya etimológicamente, desde su filosofía, dice que justamente tiene que ver con la unión material de lo humano, ¿no es cierto?, con el mundo físico, dentro de los aspectos que tienen que ver la invención, la innovación, la validación y la implementación. Para eso estamos en las escuelas técnicas. Así que, muchas gracias y muy buena semana, ¿no?, de Educación Técnica para todos. Muchas gracias, ¿no? Agradecer a los profesores y a todo el equipo de Técnica Vespucio. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos y como docente de la Escuela Técnica Vespucio 3136. Bueno, insto a mis alumnos, a mis compañeros de docentes a seguir aprendiendo, porque todos los días estamos aprendiendo, así que a seguir trabajando en proyectos para el bien de nuestra comunidad. Y también tener una hermosa semana de la Escuela Técnica, porque trabajamos todo el año para la exposición técnica de Vespucio. Todo el año trabajamos para demostrarlo en esta semana. Y como siempre, contando con el apoyo incondicional de mi director, Lisandro Valenzuela, y bueno, y contando también con el apoyo del supervisor general. Así es, Oscar Zamora. Muchas gracias a todos por su aporte, por su tiempo, y sobre todo por mostrarnos a través de este medio todo lo que estamos trabajando, todo lo que se está haciendo a través del ETP. Nuevamente, muchas gracias, un abrazo por ustedes, su familia, y bueno, seguimos disfrutando de la semana de la educación técnica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Un gusto. Felicidades. Igualmente. Muy amable. Gracias.